Y ahora si, para el padrino, feliz aniversario, los muñecos de la quinta, son... Mania 97 Mania Para la banda que usted es en mi historia, a ti los niños vuelvan, que son su chaparrón, el gato, la opuda, la maldita libertad, la colladera, el doble de Narvibos, Ángel Taché, Osito, para que se nos producian el gato, la patrona del barrio TV, la hermosa Michelle, que se hace su porcatita, contigo será una bella Susi, yo aquí, chamas con locos, de cadera, brunas, cacahuas, para que su amor es herrera, y toda la doble es... Para poder con la Mema Plus, el cantito del Escocho Pipi, Laura Lennon, como bien o violeta, y toda la doble es, bendita, la bella Alicia Yuri, la segunda presión, Chelagusa, Chepozo Rebelles, Mania 97, Hasbro, su pequeña Valentina, y su amor linda, Paloma, hermosa, y su amor amor amor, desde su recuerda, Mania 97, La canta, Chiquitri Soli, la bella Lulu, muñeca, la hermosa Pollito, la moda, la maldita Libertad, Y el Colimares, que como el Maquita de Lendina, la pequeña comida, para esta noche, Las Mamis del Mamis, para la bella Joss, la hermosa Iguaz, y la Mamosa, terrorífica, La hermosa Iguaz, la hermosa Iguaz, la hermosa Iguaz, como dijiste Juan Cips, terrorífica, La bella Iguaz, la bella Iguaz, besote esta noche, para el puente Somor y Julián, Mania 97, como siempre, y toda la vida contigo, que les dais, Para lucro maya, para crema choki, mi tubo y yo, que siempre te desmadres, Para mercado, el chiquit, el recato y el padrino, Y a él, los judas de Mugota, casacas de Nacimo, King, Brobe, Papá, no me cuentan de tu abuelo, chamaco, donas, somor y zayra, Toques, toques, canis, ayuri, la segunda afliación, Mania 97, el bomboso pillero, hasta Miami, Para su pueblo Jonathan, el número de Ernesto, La bella señorita, toda la doble S, Mi compadre Cusas, los muñecos de la quinta, competes, Mania 97, ya me callejero, desabundo, Mania!